Bueno, estamos haciendo una recorrida ya viendo el final de obra del Nido, que es un núcleo de inclusión, desarrollo de oportunidades, que bueno que hemos logrado construir gracias al acompañamiento del Gobierno Nacional, de nuestro Presidente, me acompaña la Secretaria del Área de Hábitat, con quien firmamos convenios ya hace un tiempo atrás, donde bueno acá en este barrio Güemes intervenimos totalmente el barrio con distintas obras y también bueno la Ministra de Desarrollo Social que está acompañándonos, así que bueno gracias a los dos por acompañarnos en esta recorrida del final de obra, estamos también acá viendo cómo está avanzando la plaza y conversando sobre todas las mejoras que han venido al barrio Güemes, un barrio que tiene alrededor de 15.000, 16.000 habitantes, con un crecimiento realmente que se ha dado en los últimos años, uno de los barrios digamos más vulnerables, pero que gracias a la intervención los vecinos empezaron a ver el cambio, la realidad es que en este barrio se ha hecho el 100% de la obra de agua, agua potable que sabemos lo importante que es para la salud de los vecinos, la Organización Mundial de la Salud establece una expectativa de vida de más de 10 años, digamos por encima de aquellos vecinos que no tienen acceso a agua potable, a redes básicas de saneamiento, estamos trabajando fuertemente, se ha hecho una intervención también muy importante del mejoramiento estabilizado de calle mediante cordón cuneta y pavimentación en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación, y bueno, la verdad que conversamos sobre toda esta mejora, las obras como lo ven los vecinos, este lugar hace unos años atrás era un lugar abandonado, había quedado una obra paralizada, un centro integrador comunitario, digamos que nos tocó en nuestra gestión rendir los fondos que ya no estaban, o sea no estaban ni los fondos ni la obra, y bueno hoy podamos mostrar otra realidad, gracias al aporte del gobierno, acá se trabaja en equipo con la provincia, con la Nación, con la Ministra Carolina Stanley, con Marina Kremensegui, somos todo un equipo y que trabajamos por la gente, y los resultados se ven, siempre le decimos a los vecinos que este General Rodríguez nuevo, que pusimos en marcha, igual que esta provincia y este país, digamos, se está consolidando, que hay que defender estos cambios y hay que ir por todo lo que falta, pero que cuesta, pero que se avanza, y lo importante es que vean que el esfuerzo vale la pena, así que estamos muy felices, estas son las cosas que a uno les muestra que estamos por el camino correcto. Recuerdo cuando se firmó el convenio, que hicimos una nota y justamente ver el avance impacta. Sí, por supuesto, esta es la evidencia concreta de lo que allá en el 2016, el presidente Mauricio Macri nos pidió a todo su equipo, a Carolina, desde Desarrollo Social, al Ministerio del Interior, llegar a lugares donde el Estado Nacional no había llegado, así lo estamos haciendo en todo el país, son más de 850 intervenciones de este tipo, en todo el país, en lugares donde realmente la ausencia del Estado hacía que la gente viva en un estado de abandono muy profundo. Así que este tipo de evidencia es lo que nosotros venimos construyendo en estos tres años, como decía Darío, en un trabajo en equipo como gobierno nacional, junto al gobierno de la provincia, con María Eugenia Vidal y todo su gabinete, y por supuesto con todo el equipo de Darío, ¿no? Y esto es lo que queda. Lo que queda es la evidencia de tener todo un barrio con iluminación LED, donde las mujeres, los niños, puedan salir a la calle, tener un espacio público de calidad, tener la infraestructura básica que hace que podamos sentir que nos merecemos vivir en un hábitat digno. Así que para nosotros es un enorme orgullo y la verdad que rescatamos que esto es lo que la gente pueda valorar, ¿no? Y apreciar de lo que es un recorrido. A veces no estábamos acostumbrados que la obra pública sea sinónimo de transformación ni de transparencia, creo que esto lo es, por eso también viene la Ministra de Desarrollo Social. Acá, entre todos, queremos dar la evidencia de los 255 millones de pesos que se invirtieron, que están, que se pueden conocer, y donde las cosas empiezan y se acaban, ¿no? Es algo que tampoco pasaba con la obra pública, sobre todo en un lugar acá, en General Rodríguez, donde tuvimos a un exsecretario, ¿no? Con algunos dineros que al día de hoy no puede rendir cuentas, entregándolos en un convento. A mí me parece bastante simbólico lo que sí se puede hacer cuando está la voluntad de transformar la realidad, y esto es lo que venimos a dejar esta evidencia. Ministra, bueno, ¿cuáles serían las prestaciones que se van a brindar? Bueno, lo primero tiene que ver con llegar con el Estado, como decíamos recién, hablábamos de la ampliación de programas como el Envión, que es un programa provincial para jóvenes, tan importante no solo estar con ellos, sino también darles oportunidades. Y después todo lo que tiene que ver, como hablábamos de un centrito cívico, de un espacio donde estén juntos la escuela, el jardín, el centro de salud, y este espacio comunitario para los vecinos, donde cada uno va a poder elegir qué quiere hacer de este espacio público, de este centro comunitario. Pero sobre todo me parece que algo importante que decían recién Darío y Marina, y que creo que Mauricio es lo primero que nos dijo desde el primer día, que es entender qué necesitan, qué quieren los vecinos, y de esta manera se construyó este espacio, poder llegar, poder estar, un Estado presente. Antes el Estado tal vez no estaba, ni se conocía, ni los vecinos sabían quiénes éramos hoy, estamos acá, somos personas de carne y hueso dando la cara, y así se construyó esto también, ¿no? Decían cómo han ido casa por casa a preguntarle a los vecinos qué esperaban, qué necesitaban, cuáles eran las necesidades para el barrio, y eran necesidades muy concretas y muy, sobre todo, muy básicas, ¿no? Porque estamos hablando de agua potable, estamos hablando de iluminación, y estamos hablando de servicios de salud, de educación, de capacitación, servicios básicos que necesita el barrio en su barrio. No queremos más que los vecinos se tengan que trasladar kilómetros y tengan que tomar mucho transporte público para llegar a los lugares que son sus servicios y que además le dan dignidad a cada una de las familias que viven acá. Ministra, la provincia de Buenos Aires tiene, sobre todo en el conurbano, bolsones de pobreza muy acentuados. Digo, a ver, aquí la zona de Güemes, que justamente es lindante entre Moreno y General Rodríguez, es una zona vulnerable. Digo, ¿cuáles son las políticas que se van a encarar teniendo en cuenta estas cuestiones y el frío, digo, la gente que está en situación de calle? Bueno, este es el camino, ¿no? Nosotros cuando hablamos de pobreza entendemos que las familias necesitan, además de todo lo que tiene que ver con ingresos que vienen a partir de un trabajo digno, necesita vivir en un lugar que sea adecuado, un hábitat adecuado, un hábitat que les dé dignidad, que les permita también salir a buscar un trabajo en una calle que no se inunde, que les permita también criar y cuidar a sus hijos en una casa donde tengan cloacas y no tengan problemas sanitarios. Entonces, todo esto es parte de la transformación. Nosotros siempre decimos que el trabajo para reducir la pobreza lo hacemos en equipo. Y de esto estamos hablando, en equipo. La Nación, la provincia y el municipio y también en equipo entre los distintos ministerios. Haciendo obras, llegando con capacitación y formación para que justamente puedan conseguir un trabajo. Todo lo que tiene que ver con terminalidad educativa. En la provincia de Buenos Aires más de un millón de adultos se anotaron para terminar la secundaria. Un paso básico para después poder pensar en un trabajo digno. Y de esto se trata. Y obviamente para la problemática de gente en situación de calle, que es una problemática muy difícil, que además veníamos trabajando mucho desde la ciudad. Es una tarea concreta que se hace con cada uno. De entender cuál es su situación, de entender cómo llegó a esa situación y poder trabajar con cada una de las personas que está en situación de calle para que salga de esa situación. Por último, Intendente, recorrida de final de obra. ¿Cuándo se inaugura? Vamos a ver. La idea es... En septiembre, compadre. En septiembre, seguro, porque... Digamos, la idea es que se inaugure en una gran fiesta con los chicos usando la plaza, viendo los cursos. Y bueno, como nos gusta a nosotros, ¿no? Inaugurar ya en funcionamiento. La verdad que los argentinos ya tenemos malas experiencias de inauguraciones que... Se han inaugurado hospitales que después se han cerrado. Así que imagínate, a nosotros nos gusta ver las cosas en pleno funcionamiento. De hecho, tenemos muy buenos ejemplos acá en General Rodríguez, como cuando inauguramos el hospital odontológico. Ella lleva un año y medio funcionando. A la brevedad, vamos a estar inaugurando el hospital oftalmológico municipal. Así que vamos a invitar a la ministra y a la secretaria también para que vengan a acompañarlos, que es otra gran obra que estamos haciendo en conjunto con la provincia y también con el apoyo del gobierno nacional. La verdad que estamos muy contentos. Así que en septiembre seguro vamos a festejar el mes de la primavera y el mes del estudiante acá en el barrio Güemes a todo trapo.